Faltaría entonces determinar el saldo, el saldo de la primer cuota, que sería los 14.000 pesos del préstamo, menos el valor de la amortización. La amortización había sido de 521.02. ¿Entendido? Ese sería el saldo. ¿De acuerdo? Ese sería el saldo, que es lo que nos estaba faltando. Profe, y la cuota final, eso no salta acá en la fotocopia, ¿no? Eso lo sacamos nosotros. No. Bien. Bueno, pero ahora la intriga sería, la cuestión sería, ¿qué pasa si me dicen, por ejemplo, determinarme la composición de la cuota 20? No, perdón, de la cuota 10, por ejemplo, la del medio. Ahí vendría la cuestión. ¿Por qué? Porque el valor de la cuota la tenemos. ¿Pero qué es lo que no tenemos? ¿O no lo vamos a poder determinar? El saldo anterior. El saldo anterior. Ahí está el problema. Es decir, que lo que te trabaría en el sistema francés es determinar el saldo de la cuota 9. Si a mí me dicen, determinarme la composición de la cuota número 10, la intriga sería, bueno, ¿cómo hago para saber el saldo de la cuota 9? Y ahí viene toda la cuestión. ¿Entendido? Bueno, antes que eso vamos a definir saldo, que me olvidé de definir anteriormente. Saldo. Dos puntos. El saldo para una deuda determinada... ¿Puede repetir el saldo? Para una deuda determinada... ¿Al cabo de un tiempo? ¿Es la cantidad o suma de dinero? ¿Es la cantidad o suma de dinero que aún falta por amortizar? Siempre estamos hablando que la devolución... Eso no tengo entre paréntesis, sino que la devolución siempre se está hablando del capital, no de los intereses. ¿Entendió? Es decir, que yo lo que amortizo es el capital. Lo que voy restando es el capital. Aparte se pagan los intereses. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la cuenta que hice hoy. ¿Cómo hice para calcular el saldo? ¿La cuota? Perdón, el préstamo fue de 14.000. La amortización fue de 521,02. A 14.000 le resté 521,02. Es decir, que la amortización lo que está haciendo es reducir el capital que me prestaron. El capital que me prestaron fue 14.000. Pero en cada cuota pago los qué? Aparte, pago los intereses. Los intereses, seguro de vida, iba sobre los intereses, y la mar en coche. Bien, bueno, como les decía, entonces la intriga sería ahora, bueno, qué pasaría si yo quiero calcular la composición, o determinar la composición de la cuota número 10. Perdón, número 10. Entonces anoten esto. sea un préstamo de 14.000 pesos, sea un préstamo de 14.000 pesos, con una tasa de interés del 3% mensual, a devolverse en 20 cuotas, coma, indicar la composición completa, indicar la composición completa de la cuota número 10. Indicar la composición completa de la cuota número 10. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La amortización, entonces, es mes a mes que se va haciendo? Sí. Bien. Ahora yo lo que les propongo hacer es la composición de la cuota número 9. Perdón, número 10. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que encontrar? El valor de la cuota, el valor del interés, el valor de la amortización, el seguro de vida, y el IVA sobre los intereses, y todo eso. ¿Está bien? ¿Se podría hacer todo prácticamente sin ningún tipo de problema, siempre y cuando supiera el saldo anterior? Que es la complicación. Y para ello hay una fórmula. ¿Está bien? Entonces, anoten. Para calcular el saldo en un momento determinado con el sistema francés, ¿Cómo dije? Para calcular el saldo en un momento determinado con el sistema francés. Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de dos maneras. Uno. Monto de la deuda original hasta ese momento monto de la deuda original hasta ese momento o proyección de la deuda original o proyección de la deuda original perdón, con o proyección entre paréntesis o proyección de la deuda original cierran paréntesis menos el valor futuro de las cuotas canceladas hasta ese momento. Esa es la primer forma. Dice que es entonces habíamos dicho el monto o el monto de la deuda original o proyección de la deuda original menos el valor futuro de las cuotas pagas hasta ese momento. ¿No? ¿Eso dije? Sí. Bien. Y el segundo la segunda forma de calcular sería el valor presente en ese momento de las cuotas que aún faltan por pagar. el valor presente en ese momento de las cuotas que aún faltan por pagar. Valor presente en ese momento de las cuotas que aún faltan por pagar. tienen demostraciones ¿está bien? ¿Está bien? hoy vamos a hacer los cálculos para que no se nos complique tanto porque va a llevar sus 40 minutitos la demostración. Va, no sé, por ahí menos. Pero, bueno. Avanzando. dice, vamos a tomar el primer caso. ¿Qué es? Entonces, nosotros queremos saber el saldo el saldo de la cuota de la cuota 9 anterior. No, el saldo de la cuota 9. Nosotros queremos saber la composición de la cuota 10, pero para poder, anotélo, para poder hacer la composición de la cuota número 10, necesito saber el saldo de la cuota. Por lo tanto, necesito saber el saldo de qué cuota. De la cuota 9. De la cuota 9. ¿Se entendió eso? No te escucha. Sí. Bien. Entonces, ¿qué decía que era? La proyección de la deuda o el monto de la deuda de las cuotas hasta ese momento. Es decir que sería vamos a poner así primero. Como generalización sería S sub T sería la deuda original por 1 más I elevado a la T menos A por 1 más I elevado a la T menos 1 todo sobre I. Esta sería la fórmula de saldo en un momento T con amortización francesa. Profe, ¿D sub cero es al principio? Sí, muy original D sub cero. Es a la T ¿No es a la menos T? No, a la T ¿En los dos casos? Sí, porque es valor futuro este, no es valor presente. Eso sería con la primer fórmula y la segunda que decía el valor presente de las cuotas que aún faltan por pagar, ¿No? S sub t sería igual al valor presente A por 1 menos 1 más I elevado a la menos N menos T sobre I. ¿Eso qué sería? El valor presente de las cuotas que aún faltan por pagar. Estas son las dos fórmulas. Las dos me sirven para calcular el saldo en un momento T cualquiera en el sistema de amortización francés. Vuelvo a repetir, hay demostración para esto, así que no es que es magia esto. Bien. Vamos con, este sería el segundo, dijimos, el valor, entonces el valor presente, fíjense que la fórmula de valor presente o no. Acá la menos N sería la fórmula de valor presente. A por 1 menos 1 más I elevado a la menos N todo sobre I sería la fórmula de valor presente con anualidad vencida, la que habíamos visto antes de las vacaciones. Bien, ahora, dice, el saldo en un momento T es el valor presente de las cuotas que aún faltan por pagar. Entonces, ¿Cuál sería el valor presente de las cuotas que aún faltan por pagar? El valor presente sería A por 1 menos 1 más I a la menos N la fórmula general de la anualidad vencida, fórmula de valor presente con anualidad vencida. Pero, como dice, de las cuotas que aún faltan por pagar, sería la totalidad de las cuotas menos lo que pagué hasta el momento, esa diferencia me va a dar la cantidad de cuotas que aún faltan por pagar. Ya que N es la totalidad de cuotas y como dije, y T es lo que pagué hasta el momento. Entonces, N menos T es la cantidad de cuotas que aún faltan por pagar. Bien, bueno, vamos a quedarnos con una fórmula para no marearnos tanto. Borro esta, le quedo con la primera. Ahora sí, vamos a calcular S sub 9. bien, ¿cómo calculo S sub 9? Sería la deuda original, ¿cuánto es la deuda original? 14.000. 14.000. Muy bien, por 1 más 0,03 que es la tasa de interés, elevada a la cuánto? ¿La 10? A la 9. A la 9. A la 9, sí. Menos el valor de la cuota. Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿o no? Claro. A. No, la cuota no era fija. ¿8? O es lo mismo. No, la cuota es, la cuota, de alguna manera. Es la misma que vienen pagando porque es francés. No, 9.41.02. Exacto. 9.41. 9.41. Porque en el estilo francés había comentado que era fija, la cuota era fija. Más que fija, es constante. Constante, sí, perdón, constante. Bien. 1 más 0,03 menos 1 a cada 9 todo sobre 0,03. Hagan la cuenta, por favor. Debería dar, lo que no me acuerdo ahora, pero creo que es, saldo de la cuota 9, 8.706,90. Supuestamente, 8.700, perdón, repito. 8.706,90. Sí, da eso, creo. ¿Eh? Da eso. Muy bien. 8.706,90. Ajá. No, perdón, 8.000, sí, 700. 706,90. Bien, ese es el saldo de la cuota número 9. Es decir que, ahora sí, tomaron nota de esto porque voy a borrar todo. Sí. ¿Ya está? Borro, entonces, entonces sería, a ver, la amortización, la cuota, la cuota ya la tenemos, 941,00, ¿verá? Sí. Bien. Sí. ¿Qué más tenemos que calcular? El saldo anterior, ¿cuánto era el saldo anterior? 8.706,90. Bien. Entonces, el interés, ¿a qué va a ser igual? 8.706,90, por 0,03. Por 0,03. ¿Cuánto es eso? 261,20. ¿Cuánto? 207. 261,207. Bien. Listo. Con 21 sería, ¿no? Con 20, sí. Con 21. Con 21. Con 21. Bien. 21, redondeamos para arriba. Listo. Entonces, quedaría, ¿cómo sería la amortización? La cuota. 941,02, menos 261,21. A ver, se pueden perder algunos decimales en el medio, ¿no? Además de decirlo. 679,81. ¿600? 79,81. 679,81. ¿Cómo va eso en relación a lo que teníamos? Perfecto. Muy bien. Va queriendo. Redondó bien Excel. Porque no estabas viendo la pantalla. Bueno. Bien. Vamos bien, entonces. Bien. Ya tenemos la cuota. Tenemos el interés. Tenemos la amortización. El saldo anterior. El saldo de la cuota 10, si quieren. El IVA, no, ¿no? No lo sacamos. Como quieran. Hacemos el saldo de la cuota final, entonces. Bien. IVA. El IVA, ¿qué sería? Sobre los intereses, ¿o no? 261. 261,21. Por 0,21. 24,85. Yo no sé si hubo ahora una modificación y es del 10,5 o algo por el estilo. ¿Se entiende, no? Habría que chusmear. No lo chusmeé, la verdad. Ahora, ahora no lo chusmeé. ¿De cuánto es el IVA actualmente? Si hubo alguna modificación o qué. ¿Entienden? Porque no todo IVA es del 21%. Por ejemplo, en los micro larga distancia el IVA es del 10,5. En cosas de computación, si no me equivoco, también es del 10,5. ¿Está? Así que bueno. Pero vamos a suponer que es del 21 por el momento. Bueno. ¿Esto cuánto da? 54,85. ¿54? 85. ¿85? Sí. Bueno, muy bien. 8,5. Bien. ¿Seguro de vía? Sería el del saldo anterior. 8,706,90 por 0,002. Da 17,41. 17,41. Muy bien. Cuota final. Bien. Habría que sumar 9,41,02 más el IVA más el seguro. Usted ponga en el resultado. Da 10,13,29. ¿Punto? 1,013,29. Fíjate, ¿cuánto era la cuota que habíamos dicho? Porque yo no tengo en el apunto. ¿Cuánto era la cuota que pusimos la cuota final en el primer caso? 1,057,22. ¿Ven? ¿La cuota qué pasó? Disminuyó. Disminuyó un poco. Pero, ¿por qué se ve disminuida? Porque no afecta el IVA sobre los intereses del seguro de vida. Bien. Y me quedaría el saldo. Ese es un riesgo. En el momento, ¿cuál sería? 8,706,90 menos la amortización. 679,81. 8,027,09. Bueno. Eso sería la composición de una cuota. ¿Está bien? Bien. Lo que les pido ahora es, a modo de autocorrección después, les quedaría de tarea hacer a la composición, yo qué sé, de la cuota 5, de la cuota 15, hagan dos o tres, por lo menos para practicar, para el jueves. Hagan de la cuota 5, 15 y 12, por ejemplo. Ahí está, ¿qué es? ¿Qué es? Realizar la composición de la cuota 5, 15 y 12. ¿Profesor? Sí. O sea que cada vez que nos pida hacer la composición, tenemos que realizar todo este seguimiento. ¿No queda otra? Calcular seguro de vida, IVA, todo lo que calculo ahora. Sí. Ok, gracias. Y lo primero que tenés que hacer, sí o sí, es el saldo anterior. El saldo anterior, siempre del número que nos pide, por ejemplo, del 5 o del 4. Claro. Exacto. Claro. Si no sacás el saldo anterior, no podés avanzar. Después se viene el cuadrito en blanco, ¿no? ¿Qué cuadrito? Para complegarse. Bueno, la tabla. La tabla. Yo lo hice así porque no me iba a dar la longitud. Está bien, está bien, profe. Lo puse así para que quede bien prolijo, ponele. Que quede bien claro todos los cálculos. Buenísimo. Y a ustedes, General. Profe. Está, ya fue. Profe, una duda. Sí. Si nosotros queremos probar hacer la cuota 5, pero con la segunda fórmula, para no volver a usar la primera. Bueno, como quieran. Ah, un detalle. Las dos fórmulas, yo no dije eso, pero es importante anotarlo por ahí. Anótenlo. Porque es algo teórico. Las dos fórmulas son válidas siempre y cuando no haya modificación. Ni en la tasa de interés ni nada. ¿Se entiende, no? Como dijo, por favor, las dos fórmulas son válidas. Sí, van a ser válidas si no existen ninguna modificación en la liquidación, pongan. Entre paréntesis, si quieren, ejemplo, cambio de tasa de interés. Es que la realidad, si nos ponemos en exquisito, en un préstamo, ¿vieron que está el que dice préstamo cuotas fijas en pesos? Este sería el caso, por ejemplo. La tasa de interés no cambia. ¿Estamos? El banco se juega, tira la tasa de interés, siempre por debajo de la realidad. Y entonces, listo. Si vos te pones a pensar hoy, por ejemplo, el banco, para un préstamo te mata. Para un plazo fijo te da menos de un 3% anual. Es que el banco gana prestando guita. Entonces, por lo tanto, siempre cuando te va a dar un préstamo va a usar una tasa de interés más elevada que la que te brinda por plazo fijo. ¿Se entiende, no? Hoy un plazo fijo está en el orden, me parece que sí, del 3% mensual, más o menos. Doy pico, 3, me parece. No me acuerdo en qué número está, pero... Es que es el nominal anual dividido 12. Y ahí te va a dar la efectiva mensual. Y si lo haces capitalizar, te va a dar la efectiva. Así que, bueno, gente... ¿Podemos hacer un punteo de todas las cosas que se necesitan para poder calcularlo? El primero es hacer un punteo. El primero es el saldo anterior. Después, un punteo, para no olvidarnos ningún paso. Acá está, mirá. Miren, acá está. El punteo sería esto. Saldo anterior, interés. No, cuota. Ah, cuota. Saldo anterior, cuota, interés, amortización, IVA, seguro de vida, cuota final, saldo de la cuota. Mejor imposible. Seguro de vida... ¿Cómo te dicen? Seguro de vida... Valor de la cuota... Profe, la cuota, que sería A, ¿siempre la calculamos con el valor presente o ya directamente ponemos que es 940? Es el, A se despeja de la fórmula de valor presente con anualidad vencida, donde el valor presente es el valor del préstamo. Eso es lo que estaba al principio, cuando lo hicimos hoy. Por eso, pero después ya en todas las demás ya ponemos directamente... Claro, porque habíamos... Porque es constante. La teoría es importante. ¿Qué te decía la teoría? Que la cuota, ¿cómo era? Constante. Constante. Ah, sí. Por eso es importante la teoría siempre. No se olviden. Bueno, profesor, le hago una pregunta. Sí. Me cuesta un poco entender la cuota final. O sea, ¿por qué no figuraría en la columna la cuota final? Porque esa vez no la hice. No, no, porque en esa liquidación, en esa liquidación de amortización, es la liquidación que te presentan los libros. ¿Entendés? Sí, sí. Y, a ver, entendeme, el IVA está en todo el mundo, no sé, en algunos sí, en otros no, el porcentaje distinto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En cambio, el otro es indiscutible, digamos. Claro, sí. Bueno, gente, si quieren les doy otro como para que practiquen. Anoten. Se pide un préstamo. Se pide un préstamo. Lo pongo chiquito así, con valores chicos. De 5.000 pesos, es viejo esto, ¿eh? Lo voy a poner de 500.000 pesos. Se pide un préstamo de 500.000 pesos. No, 50.000 mejor. 50.000. Perdón. El banco no da 500.000. No, por eso, después me deliré. 50.000. Deliré, deliré, perdón. 50.000 pesos. A devolverlo en 24 cuotas mensuales. Con una tasa. Perdón, profe, ¿puedo repetir? En 24 cuotas mensuales. 24 cuotas mensuales con una tasa del 12% tasa nominal anual con capitalización mensual. A devolverlo en 24 cuotas, dije. Con una tasa del 12%, tasa nominal anual con capitalización mensual. Anual con capitalización, ¿cuánto? Perdón. Mensual. Ahí en la misma, determinar la composición de la cuota 15 y 20. Bien, otro. Otro. Se pide un préstamo de 10.000. A devolverse en 24 pagos mensuales. Una tasa del 28% nominada anual con capitalización mensual. Una tasa del 28%. Perdón, ¿podría? A devolverlo, perdón. A devolverlo en 24 pagos mensuales. Con una tasa del 28%. Tasa nominal anual con capitalización mensual. Recuerden que se puede abreviar eso, ¿eh? Tasa nominal anual con capitalización mensual. ¿Se acuerdan? T-N-A-M. T-N-A. Sí. Si no, vamos a estar todo el día copiando. Bien. Punto seguido. Determinar la composición de la cuota 17 y 20. Bueno, gente. ¿De la cuota? ¿De qué cuotas? 17 y 20. ¿Cómo? No. No se escucha. 17 y 20, de la cuota. 17 y 20. Gracias, Sil. No, no. ¿Cómo era? ¿El horario de compu a qué hora era al final? Ahora me olvidé. A las 18. Era un poco antes. ¿Cómo era la mano? ¿Cómo hacíamos? 17 y 30. ¿17 y 30 compu? Sí, compu y después hacíamos aplicada. ¿Tipo 18, 40, algo así más o menos? 18 y 20, sí, 18 y 30. Sí, vamos a poner 18 y 40 primero para ubicarnos un poquito. Bueno, listo entonces. 17 y 30 empezamos con compu. Y después 18 y 40. Usted que es disponible 16, 18 y 30 en adelante. ¿Está? Sí. Yo calculo que entre 18 y 30 y las 19 estaríamos empezando. Porque hay que ver cómo se nos dilata la computación. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es la gran manera? ¿Una duda? Profe, una duda. ¿El video de ahora lo va a subir ahora? ¿Por si me quedó algo en el tintero? Vamos a tratar. Salgo por todo esto. Está, está, está. Muchas preguntas. Dale, yo voy a tratar. Lo que pasa es entender que ahora empiezo con computación. Ah, no, sí, sí, sí. Pero digo, antes del jueves. ¿Cree que lo va a subir? Díganme que me avisen. Y bueno, voy a tratarse lo posible. Bueno. ¿Listo? Profe. ¿Sí? Para computación tenemos que tener GeoGebra. Ya tienen que tener instalado GeoGebra. Y sí, ya vamos a empezar a usar GeoGebra, ¿eh? Bueno. Profe, yo no sé, pero... No sé, pero... Ya hay que tenerlo instalado. Posiblemente se empiece el jueves o la otra clase. Pero sí o sí ya hay que tenerlo instalado. ¿Listo? Sí. Vamos a usar el de celular, si les parece. Igual la onda es la misma. Bueno. Bueno. Bien, listo entonces. Nos vemos porque tengo que empezar con los chicos de segundo año. Bueno, vamos a ver. No, profe. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a Omar y a Matías, que me acaban de acordar de subir el video. Ok. Chao. 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 Chao, profe. Chao. 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 Gracias por ver el video